Ya murieron, estaban vivas, ya no, ya están muriendo, poco a poco. Bueno, sí, bueno, sí, cocinero, buen día, preciado, le di la primera parte de lo que es Jaiba Marciano, me la demostré la primera vez. Me voy a comer ahora, despídete. Hola, adiós, venga a tomar. Mira, están vivas todavía, me voy a dejar como abrirla, es fácil. Las vamos a lavar, porque al rato las vamos a freír. Ahí están, están vivas. Eso es lo que no quieres. Esto es lo que no te vas a comer. Esto es lo que te vas a comer. No quiere, no quiere morir. Qué es lo que te vas a comer. Allá. Hácelo, sencillo. Se va a poner impresionado. atrévete atrévete papá tu mejor es bien rico visto mis videos marisco comida mexicana internacional cocinado por don y preciado ya sabes papá mío 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 mí ¡Vamos! 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 ¡Dónde estamos! Esto no lo vas a comer Jaiva marciano esta llave de Marte creo, me dijeron parece el puro pedo pero esta es calva marciana nos lo comemos tiene carrito estamos, mira esto es lo que damos vamos a hacer mantequilla en la estamos destazando lo que es la jaiba marcial no lo damos ¡Vamos! 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 Ínguemos sacándola cartita para cada profesor marciano Aquí las tienes lo que vamos a comer es mojo de ajo en la disca en la disca saludos para todos todos los mandilones I get down, I get down baby boy I get down on my stuff get down get down I do, I do get down I want to say hi to my people out there all my people, all my followers all the people in the United States San Diego, California I say hi to Lasqueños all the people that love my videos they give me likes, they give me whatever comments, whatever, give me a comment you like it, that's good if you like it, give me thumbs up give me a like, share my videos YouTube, Instagram whatever hit me up I'll cook you up whatever, with a nice dinner with a nice dinner I promise you I will give you I will cook for you and your family believe me you will love it I do not starve to myAPS I cut about this I'm doing not starve to my brain I am living video Jeff can do it it beats me all I will be you're doing all the time you're having to kill and all her and all I can make die all the time as soon as soon as Obama goes thank you be up we can look good Ya sabes, papá Ya sabes, ya sabes Prastillo de comida Ya sabes, ya sabes, ya sabes There's one of my viewers out there Watching me I'm at Showtime 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 Gracias a todos Toda la gente bonita Toda la gente que esta en cambio Toda la gente que nos visita Gracias por todo Aquí esta, mira Esta en la cena, mira Esta en la cena, mira Adios Yo los bendiga A mi que no me olvide Aquí esta, David